Hola, hola, hola ¿Cómo te llamas? ¿Se acuerda? Francisco Aquí está la de la ING Acá está ella, la señora coronel ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Inés, estamos acá gracias a nuestro amigo Amner que nos ha traído Sí, pues con mucho cariño estamos traiendo estos dos este una vitamina también para usted es una vitamina que le va a ayudar bastante no es sin contraindicación, lo han traído a Estados Unidos para que tome una a diario ¿Ya? Esa es para que no tenga hijos ¿Ya? No, esas vitaminas son para los huesos para los músculos ¿Ya? Eso le va a hacer bastante bien Gracias es muy importante para nosotros gracias a Dios por este día pero ahora yo con los comunes de ustedes y ahora es amigo por esto muestro obraciones y también a mi familia Muchísimas gracias yo nunca he tenido todo el encuentro que me pueden visitar ustedes y por eso me siento no tengo una familia no tengo una familia y no dejen estar como una familia de ustedes ¿Estamos así? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?